M-A-H-O-U Hola, ¿qué tal? ¡Una caña! ¡Una caña! ¡Una caña! ¡Una caña! Gracias. ¡Guapa! Muchísimas gracias. ¡Una caña está! ¡Una caña está! ¡Mutu! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Bienvenidas y bienvenidos a Una caña con, que es un espacio que ha creado Mao de encuentros, para unirnos, que nos pasa muy mal hace muchos años, necesitamos ya otra vez volver a los bares, este contacto que necesitamos. Y es un momento en el que yo me tomo una caña con una persona artista del panorama que tenemos y conocemos en profundidad a esa persona porque ¿dónde se conoce más a una persona que tomándose una caña en un bar, en ningún lugar. Así que solo puedo pedir una cosa más y es que le deis un aplauso a mi compañero Kikillo. Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien también. Me ha leído muchísimo. Oye, ¿me pones una cerveza? Digo, a ver qué pide. No, no. Cerveza, te la pongo. Venga. ¿Qué estás haciendo? ¡Olé! Muchísimas gracias, Kiko. Un aplauso, por favor, que te va la plaza llena. Que hay una botella ahí. Que de otro cliente, supongo. Pero esto no paga. Está afuera. Ya está. Oye, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Contento? Sí, aprendiendo inglés. ¿Ah, sí? En mi día a día, sí. ¿Ah, sí? Sí. ¿No quieres contármela? No, simplemente estoy bastante a tope con el inglés. ¿Qué estás a tope con el inglés? Ah, pues muy bien. La primera cosa, como, ¿qué significa guay? ¿Por qué? No, no sé. En plan, por preguntar eso. Es que no sé para qué pregunto. Oye, hay risa. Yo pensaba que no iba a haber ni una, ¿eh? No le deis sal, no le deis salas, porque después sigue con esto. Qué marranco. Joder, de verdad. Voy a, como hoy vamos a hablar de vacaciones, tú sabes que yo todo lo que sé, lo sé de, porque me lo ha enseñado esta persona, y por eso quiero presentar a nuestra próxima colaboradora para que venga aquí a charlar con nosotros. Muy bien. Así que, por favor, dadle un aplauso muy grande a la Yaya Mari Carmen. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Pues mira, aquí ya ves, cariño. ¿Quieres una cerveza, por favor? ¿Te pongo una? Sí. Yo sé que sí quieres. No me conoces tanto. ¿No has visto? No, estamos haciendo muy amigos reales. No, no, yo veo aquí un match. Sí. Bueno, Mari Carmen, ¿sí? Si no sé, ya sabes. No, no, yo sé que estoy, me siento todo el rato sujetando las velas, pero bueno, no sería la primera vez, o sea, que bien. Eso me pasó a mí muchas veces. Sí, ja, o sea, que va, suje, mucha vela. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, vamos a hablar hoy en el programa sobre las vacaciones. Ah, muy bien. Porque la gente está de vacaciones. Sí, cariño. Hombre, bueno, tú estás jubilada, digamos que son unas vacaciones. Sí, llevo vacaciones, pues 20 años casi. ¿Y lo llevas bien eso o sí? Sí. Hay gente que lo lleva mal en realidad, ¿no? Eso sea lo primero, cariño. Sí. Te gusta volver, te da la sensación, mi caso, que eres una puta mierda, ¿me entiendes? Que ya no vas a trabajar, que Dios mío, ¿yo qué hago ahora? Uy, se hizo una depresión ahí de cojones, te lo juro. Sí, ¿no? Mucho. No, en serio, ¿eh? Pero se supera. Sí, te dan las pastillas, te mandan al psiquiatra, ya te arreglan un poco. Se sale del hoyo. Se sale, sí. Eso. Es que eres prácticamente Mr. Wonderful. Realmente... Sí, 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 seguro, sí. Sí, sí, sí. No sé quién era, pero... Sí, verdad. Un filósofo. ¿Es un filósofo? No, no, la verdad. Bueno... Según se vea, ¿eh? Según se vea, la gente... Hay filósofos sin haber estudiado, claro. Ah, bueno, desde luego. La filosofía de la vida y el libro ese... Esa es la más importante. La más importante. Al final. Oye, ¿tú darías algún consejo a la gente que se va de vacaciones que te haya... que hayas aprendido a lo largo de tu vida? Nada. A pasarlo bien, a beber la cerveza, Mau, a tomar lo que te ponían allí de aperitivos. Ah, menos mal que has sacado la frase, que claro. No, no, no. Aceitunas y eso, patatas. Eso sí, patatas fritas. Estas cositas que te ponían ahí. Pues me parece un buen consejo para las vacaciones, para la gente. Eso, sí, sí. Que vayan a... No sé si siguen habiendo chiringuitos, pero los chiringuitos de la playa los aconsejo, pero a base de bien. Qué bien. Alguno yo creo que queda, ¿eh? Sí, verdad. Te levantas de allí, vas para allí. Qué planazo, ¿eh? Sí, no. Bueno, si tienes en algún momento en tu daily routine de pasear la rambla e ir al cine o al teatro... Sí, también. Si te pasas por algún chiringuito, yo creo que sí te va a recibir bien. Sí, cariño, sí, porque ya sabes... Ahora en verano hay... Lo que te sobran es estas cosas, los chiringuitos que digo yo, vale. Pues... Sentarte en una terraza, beber, ¿verdad, hijo? Sí, disfruta de la vida. A ver algún novio por allí, a ver si... Yo qué sé. Es que yo siento que estoy obstaculizando tu vida amorosa, ¿eh? Porque estás todo el día... Aunque, bueno, te he presentado a un chavalito que no está mal. Ya, este chavalito, ya le invitaré yo. Si va algún día por allí, por las ramblas, ya le invitaré yo. Yo a punto. Pero digo cómo pasa eso. Y ya le daré yo escuela y ya le explicaré yo a este niño. Yo, pues, ir deseando saber cómo avanza este romance... Ya te pondremos al día. Por favor, si algún día me invitáis a algún plan, lo agradeceré. Sí, cariño, te prepararemos una cena, que ya verás. Juntos en vuestra casa ya. Está avanzando muy rápido. ¿Cómo será el programa? Cinco, no lo sé. Bueno, pues, Maricarmen, muchísimas gracias por venir. Cariños, muchas gracias. Muy agradecida. Mucho, mucho, mucho. Los quiero mucho. Nosotros a ti. Hombre, un aplauso para la Yaya Maricarmen, por favor. Gracias, cariños. Gracias, gracias, cariños. Qué mágica, ¿eh? Es que tiene... Es que está besando al público. Bueno, te gusta dar besos. No, desde luego. Sí, hay que cuidar a nuestros mayores. Es que además le está agradeciendo a cada persona que se encuentra. Mesa por mesa parándose. Totalmente. Una persona profesional, desde luego. Creo que se escucha su micro de fondo, de hecho, porque me ha asustado. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas que nos pone a parir ahora en plan de... esta gente? No creo. Bueno, nunca se sabe con Maricarmen. No se sabe, es imprevisible. Una buena persona. No, totalmente. Oye, yo ahora estoy muy contenta porque viene un amiguito aquí a tomarse una caña conmigo y me hace bastante ilusión. Sí, me lo imagino. Conociéndote... Hombre, yo ya sabes que me gusta traer amigos aquí al Bárbara y además es un amigo que hice cuando estuve hace tiempo en un programa que se llamaba Operación Triunfo. No sé si la gente lo conocerá, el programa. Es un programa que vio como algunas personas hace tiempo. Pero bueno, igual os quiere sonar Operación Triunfo. Así que quiero que recibáis con un aplauso gigante a mi querido amigo ¡Agonay! ¿Qué tal? Qué ganas de verte. ¿Cómo estás, amor? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal bien? ¿Qué tal todo? Muy bien. Bien. ¿Y tú cómo estás? Muy nervioso. Jolín, que nunca te hubiera preguntado una. Bueno, iba a decir remedio, pero no, como somos responsables. Pero te pongo algo. Sí, por favor. Una cervecita. Venga. Gracias, Kiko. ¿Bajas al almacén? Sí. Caracol. Lo que tú quieras. Espera, la abro. Pero para subir no hay escalera de caracol. Ay, sí. Esa es una levadura. Muchas gracias. Aquí está. Muchas gracias. Esa es una levadura de verdad. Oye, salud, apoyas, muy bien. Eso me gusta saber lo que hace cada persona. Hay que apoyar siempre. Yo creo que sí, pero bueno, hay gente que oye. No, hay que atraer lo bueno. Pero tú cuando apoyas, ¿qué le pides? O sea, tú pides un deseo. Yo pido lo mejor para todos. Ah, tú lo sabes. Claro. Claro, claro, digo, a ver. Yo estaba en plan, quien lo apoya. Yo digo, la paz mundial, salud para todos. Totalmente. recorro para ver que todo siga bien. Marchas por el mundo y sales. Totalmente. Como todo el mundo, ¿verdad? ¡Horabuena! ¿Qué tal? aquí ha venido, ha hecho, o sea, mira a una chica que ha hecho como de, ¿verdad? Sí, sí, claro. Oye, tengo muchas preguntas que hacerte. Nos vamos para la mesa y charlamos un ratito. Venga, vamos para aquí. Señora Gonei. Señora Carolina. Qué guapo eres, ¿eh? ¿Y tú? No, no, tú más, pero lo he dicho. O sea, ahora entiendo que... No, cuelga tú, no pasa nada. Oye, para empezar, a mí siempre me gusta seguir las tradiciones y siempre empiezo con un yo nunca, que esa cara es la que me gusta de cada persona que viene. Kiko, ¿me das los papelitos? El bol. No te asustes. Vale. Son preguntas de bien. Cristal de Murano. Siempre hago los mismos chistes, en verdad. Tengo que cambiarlo que luego se me olvidará que he grabado. Revuelve, revuelve, que... Ahí está. Gracias, Kiko. ¿Y tú le vas a coger una? ¿De esto? Kiko se lo trae los papelitos. Venga, jugamos los dos. Puedes empezar tú. Así que... Empiezo yo. Jugamos los dos. Miedo, tengo miedo. Yo nunca he llenado una maleta con cosas como para mes y medio cuando me iba solo tres días. ¿Eres ese tipo de persona? Claro. Yo me llevo... Yo me llevo un baúl enorme. Siempre. Siempre. Porque filtrar antes no te lo planteas. No, no. Nunca se sabe. Ya, es que es complicado. O sea, y luego, por ejemplo, de cara a las... Irte de gira, conciertos o lo que sea, ¿qué es lo que nunca falta en tu maleta? Uf, hay muchas cosas random que nunca faltan. Siempre me llevo como comida. ¿Tú sabes qué hay en los sitios a los que vas? No. Pero, mire, yo cada vez que viajo de Tenerife a Madrid me llevo un bote de mojo de mi abuela. Ah, es que los canarios con vuestras cosas... O sea, a ver, yo soy gallega, también tengo los mismos, ¿sabes? te iba a decir. Pero, quiero decir, como los canarios con las chocolatinas tirma. Sí, pero yo lo tengo más fácil porque tú como te traes allá unas apuriñas. Sí, totalmente. O a mi abuela metida en la maleta. Es muy complicado, de verdad. Claro, entonces tú te llevas ahí ese tipo de cosas. Claro, pero cuando te vienes te vienes desde allí para aquí a currar y eso. Pero para algo que quieras llevarte, o sea, porque tú a un concierto te llevas... Me llevo... No, me llevo un humedificador. ¿Un humedificador? Sí. Ese tipo de persona. Sí. Hombre, a ver, si yo tuviera tu voz también la cuidaría. Sí, te diré. Llevo dos. Porque es como para que fluya... Claro, para humectar las cuerdas vocales. Es que, no sé si te lo has planteado, pero cuando bebemos algo no pasa por las cuerdas vocales. ¿No? No, te ahogarías. Claro, por las cuerdas vocales solo pasa el aire. ¿Eso lo sabíais? Solo soy yo. Entonces, claro, necesitas algo con aire que pase por las cuerdas y eso con un humedificador se consigue. Entonces, llevo uno portátil para el avión y cosas así y otro para dormir. ¿Pero para el avión en plan máscara? Máscarilla, sí. Guau. Guau. No me gustaría ir a tu lado en un avión, ¿eh? O sea, estaría como un poco preocupada en plan, ¿por qué está pasando? Ya se ha bajado la mascarilla, ¿qué está pasando? Y se sale el humito por los lados. Claro, genial, y yo. Da miedo, da miedo. Y otro ya grande como para el viaje. Para dormir por las noches. Pero ese ya sin mascarilla. Es sin mascarilla, eso es así uno grande que se pone ahí en la habitación y se ve con una luz azul muy bonita. Ah, bueno, está bien. O sea, humedificador y mojo. Y mojo. Bien. Sí. Dos cosas que echar en la maleta realmente, ¿no? Claro. Totalmente de amor. Son las recetas de mi vida, como soy como la superneda. Mojo, humedificador y sale algo. Me gusta bastante. Claro. Tengo que pensar que yo me llevaría yo. No lo sé. Creo que plátanos. Tengo que pensar. Bueno, pero se ponen muy malos. Pochos, sí. El otro día me senté encima de uno. No te lo recomiendo. Yo también me senté encima de uno. Espero que no sea un chiste verde ni nada así, porque yo me refería de verdad y me manché el pantalón muchísimo. Yo también. sigue pareciendo raro. Ya, bueno, lo estoy pasando mal. Es que hace calor. Sí, sí, ya sabes. Yo nunca he bajado a la playa arreglado por si me hacen fotos a traición. No. Yo tampoco. No. ¿Pero has tenido en algún momento un momento de estar en la playa todo tirado y pedirte fotos? No, mira, me pasó de estar bailando en la playa. Yo cuando me pongo nervioso me pongo a bailar. Y yo había recibido un mensaje ahí muy chungo y me puse a bailar en la playa dándolo todo en bañador ahí con mi barriguito. Y había un grupito sacándome fotos y vídeos muerto de la risa. No. ¿Qué hice yo? Subir y decir venga, vamos todos a bailar. Claro. Vuelvemos todos juntos. Sí. Naturalidad. Totalmente. Yo es que el post-tú no... No, es verdad, tú no eres muy post-tú. No, has visto. Es verdad. Y mira que hay una cosa que se piropea mucho tus piernas. Esto he leído, hay gente que ha escrito mucho acerca de tus piernas. Bueno, es una persona que canta increíble, pero tus piernas es como que se han valorado bastante. Sí. Yo estoy flipando con eso también. Hombre, buenas piernas. La verdad es que sí. Mucho talento. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando me puse tacones. ¿Qué dijiste? Tío, porque los tacones realzan las piernas. Mojollón. Pero duele llevarlos yo... Pero... Pero qué piernas, ¿eh? Pero qué piernas. Ya, ya. Así que yo desde aquí mando un mensaje a los chicos. Chicos, pónganse tacones porque las piernas, wow. Totalmente. Que parece una tontería, pero es que tengo una foto en mi Instagram, así que echenle un ojo, de verdad, se ven unas piernasas brutales. Yo las recomiendo también, las piernas de Agonei. 10 de 10, de las mejores piernas. Es porque yo soy de Isla, yo soy de Tenerife. Eso es así. Entonces, yo para caminar de mi casa a casa de mi abuela, eso es una cuesta infinita. Entonces, es normal que cualquier persona canaria tenga unas piernas ahí como muy grandes. Me gusta que le quites melito a tus piernas. Yo también he subido cuestas. No me pasa. Pero probaré con tacones. Bueno, seguir haciendo las combinaciones nunca se sabe. ¿Te toca? ¿Me toca? A ver. Estoy siendo buena con el yo nunca. Sí. La verdad es que sí. Yo nunca he ido a un viaje de tranqui y se lo he acabado todo el día de fiesta. Claro que sí. Bueno. Es más, te voy a contar una. Por favor. ¿Has ido al carnaval de Tenerife? No he tenido el placer todavía. Mira, yo la última vez que fui al carnaval fue en 2017. Y salí de tranqui y terminé en París. Entiendo que París no es una parada de metro. No. No hay metro. Acabaste en París. Acabé en París. Guau. Sí. El típico plan. La vida es maravillosa. Totalmente. ¿Y por qué no ir a París? ¿Fuiste a Disneylandia? Fui a Disney. Hombre, es que no habría ido. ¿Qué más hay en París? Nada. Y llegué a París disfrazado con el pelo gris. ¿De qué ibas? Iba de buceador. Sí. Y súper feliz con mis pececitos pegados en el cuerpo, así. Claro, es que yo creo que cuando te planteas viajes de me voy a... O sea, como estos viajes de que te envalentonas con tus amigos. ¡Despiértate! A mí me estás hablando de la lana. Es que tenemos un público que le gusta mucho echarse una cabezada. ¿Te imaginas que nos despertamos y estamos en casa y esto es mentira todo? Buah, me rayo que fliparse. Me encantaría. No, ¿está todo el mundo bien y despierto? ¿O estáis todos conmigo? Vale. Estaba contando una cosa, ¿vale? Como iba diciendo, nietos. No, que cuando haces estos momentos de que te envalentonas con tus amigos de nos vamos de viaje a no sé dónde, es como que estás muy envalentonado hasta que el viaje hasta allá, es como que te animas un rato, pero todo el viaje hasta allá, yo no sé si tú de camino a París dijiste, ojalá fuera una parada de metro. No, no, tú llegaste a París y tú estabas en París, París, me encanta París. ¿Sabes cuando me di cuenta? Cuando vi la Torre Eiffel y ahí digo, hostia, estoy en París. No sería el Parque Europa de Madrid, a mí me ha pasado. ¿Dónde vas a ir a París? Increíble. Increíble, pero que a mí me lo pasé. Hombre, no esperaba menos. Y no me arrepiento. No, no, desde luego. Pero tú no eres una persona muy fiestera. No, pero cuando salgo, cuidado. Ahora entiendo todo, también te digo. Claro, claro, es que si no se acaba en París no es una fiesta para ti. Claro, yo soy como las fiestas lustrales, cada cuatro años. Bien. Tú eres más de charleta. Sí. Muchísimo más. Sí, tú lo sabes. Hombre, hemos tenido... Hemos tenido guapas. Sí, conversaciones intensas en hoteles. En hoteles, intensas y muy bonitas es muy necesaria. Así que aprovecho este momento para agradecerte esa conversación que tuvimos, que además fue de las primeras conversaciones que yo tuve después de toda esa vorágine de locura, de popularidad y me sentó, fue como agua bendita, te lo juro. Qué guay. Así que gracias. Como alegro mucho. Hago que guay. Qué bien. Es que... Oté, qué movida, ¿eh? Bueno, pasan cosas. A ver, vamos allá. A ver, yo nunca me he fastidiado unas vacaciones por no poder desconectar del trabajo. Ah. Tú eres de esas, ¿no? Sí, es difícil desconectar, ¿A ti qué tal? ¿Qué tal lo llevas eso? Fatal. A mí me pasa, no sé si te pasa, que tengo esto de ser productivo continuamente y un día de vacaciones es una tortura porque digo, ay, no estoy siendo productivo y es lo peor que me puede pasar. ¿Y llegas a conseguir el parar de verdad, el dejar el teléfono por momentos y eso? Sí, pero me tienen que echar bronca. Así que ahí la importancia de rodearte de gente que también diga, esto no te hace bien, aléjate y sánate un poco con nosotros. Eso está... Toma un bote de mojo. Hombre, total, eso es importantísimo. Es importantísimo. Pero es que, claro, el momento también de quién te rodeas y quién te acompaña es muy importante porque es como que tú al final es como que quieres abarcar a veces muchas cosas y no siempre se puede abarcar todo y que hay veces que hay que decir que no a cosas de trabajo y no pasa nada porque en algún momento habrá que parar. Ya. Esa es la teoría. ¿Qué tal? Yo no lo hago, pero... Ya, yo tampoco. Me han dicho que está genial. Estoy aprendiendo a delegar. Oye. Sí. Parece fácil, pero no. No, no lo es. Es un gran trabajo y lo estoy llamando bien. ¿Y delega si luego no estás preguntando si la persona en la que has delegado está haciendo las cosas? Claro que pregunto. Y estoy encima continuamente y lo re... Claro. Habría que preguntar a esa persona en la que has delegado qué tal está. ¿Consigues desconectar de Agonei? No. No. Ayer me decía una persona de mi equipo tengo ansiedad. Y tú bloqueame en WhatsApp. Todo te irá mejor. Normal. Hombre, es que además tú también eres una persona bastante perfeccionista. Mucho. Mucho. Pero es que si no lo fuera no estaría aquí contigo ahora. Eso también es verdad. Porque las cosas a veces no son tan fáciles. No, no, desde luego. Y hay que currar mucho y yo me lo he tenido que comer a veces con papas y hay que hacerlo. Yo quiero dar por finiquitado este yo nunca, por favor, Kiko. Kiko. que está escuchando la radio mientras está aquí en horas de trabajo. No, quería preguntarte porque al final es como de tú y yo nos hemos conocido en 2017 y han pasado muchas cosas. Sí. ¿Cómo estás ahora? Estoy en mi mejor momento. Eso es muy de artista decirlo, te tengo que decir. Ya, es verdad, es como muy cliché. Pero cuando es verdad está bien. Pero es verdad. Es decir, que sí, que sí. Pero no, escucha, yo hace, mira, hace tres años saqué un single que se llamaba Black y yo decía, estoy en un momento pues muy black y donde odio a la gente y no quiero ver a nadie y no soporta a nadie. Pero ahora estoy en un momento estoy enamorado, estoy como viviendo la vida con color al máximo, estreno un single que es maravilloso, estoy muy feliz, con un equipo genial, estoy con todo muy guay. Te cuidan. Me cuidan. Te quieren. Y sobre todo me cuido, ahora me cuido y de eso estoy muy orgulloso. Es que no es fácil, o sea, salir de un programa con tanta exposición y saber surfear todo eso mentalmente. Ya. No es fácil. Ya, pero tuve la oportunidad de volver a otro programa. Es verdad. Y curar heridas del pasado. Ah, sí. Qué guay. Sí. Puedo subirme al escenario de nuevo disfrutando y sin pensar en tonterías o sin pensar en el que dirán. Puedo disfrazarme, pasármelo bien y decir, pues mira, hoy voy a salir de Mónica Naranjo y voy a hacer lo que me da la gana. Y es guay. Y estar delante de las cámaras y decir, me lo voy a pasar bien y tu única misión aquí es pasártelo bien y ya está. Y me curé. Qué guay. Bastante importante eso. Muy importante. Y después de todos estos años, que hoy estábamos hablando también un poco de las vacaciones porque se supone que hay gente que está de vacaciones, hay gente que no. ¿Para ti cuáles son tus vacaciones ideales? Yo no necesito mucho. Yo tres días en Tenerife y ya estoy hecho. ¿Tres días? Tres días. ¿Cinco? No, 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 no. ¿Tres? Tres. No, no. ¿Es tu movida? ¿Yo? ¿Tres días? Es que cuatro y ya digo, yo no sé mucho de playa tampoco. Porque me quemo rápido, no me gusta el sol. Si tú te quemas, imagínate yo. Sí, no. O sea, es que voy que parezco una carpa, o sea, una sombrilla, una tela, me pongo un gorro, me echo una toalla encima. Vamos, que no voy a la playa, fíjate lo que te digo. No estoy, la playa no me ve. Ya, me lo puedo imaginar. Pues yo soy un poco igual, ¿eh? Estás un ratito y ya está. Pero volver a casa también cura bastante. Y tanto. Es que luego, si me voy de vacaciones a otro país y tal, es como que vuelvo cansado. Porque quiero verlo todo y yo soy muy ambicioso de, ah, quiero estar aquí, quiero ver esto, quiero ver este espectáculo, quiero ver este monumento, quiero verlo todo. Y digo, es que no descansé, me desconecté. Es que hacen falta como dos vacaciones para descansar de las vacaciones. Yo siempre a favor que esto se pueda alargar como dos meses. Esto te lo compro. Sí. Las vacaciones de las vacaciones. Las vacaciones de te vas a ver sitios y luego estás en tu casa descansando, pensando en lo bien que le has pasado. Claro. Tú cuando estás viajando eres muy de hacer fotos y eso. ¿No es muy de eso? O sea, eres de hacer fotos pero no colgarlas tanto. Eso, eso me gusta. Pero ahora me da por comprar cámaras de estas antiguas de usar y tirar y revelarlas. Me gusta mucho. Qué guay. Yo también lo estoy haciendo. Haces más fotos al fin. O sea, como eliges más las fotos. Es caro. Sí, desde luego. Es caro. Pero es guay. Y te lo piensas bien a la hora de hacer las fotos. Total. No la recomiendo para las fiestas porque un día la dejé en una mesa en una fiesta. No, no, nadie la robó. Ah, ¿no? Solamente se hicieron fotos de... Ah, sí. Ah, bueno, quizá es buena idea dejarla. Tengo una mía que enseña mucho las zetas y... Muchísimas fotos de... Sí, sí. Claro, tú imaginas... Yo no sabía que esas fotos estaban ahí, pero yo fui con mi cara a revelarlas. Bueno. No recomiendo dejar la cámara... Sí. Nadie te la roba. Solamente se hacen fotos y te dejan... Es que las fotos son peligrosas. Desde luego. Pero bueno, está bien. Así eliges bien el momento. Me gusta eso. Sí, 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 sí. Y luego decías que no eras muy de playa porque prefieres más rollo piscina, montaña, ese tipo de cosas. Es que a mí la playa no me parece lo contrario a la montaña. A mí tampoco. No. No. O sea, que tiene que haber un intermedio, en plan carretera. ¿Te imaginas? O sea, me gusta mucho más ver asfalto. Pues a mí conducir me gusta. Ah, es que si tienes carnet está guay. ¿Tienes carnet? No. Pero soy muy buen acopiloto, ¿eh? Ah, ¿sí? O sea, no sé leer mapas, pero... Pero no eres de las que dicen acelerar, frena. Ah, no. Vale, bien. Bueno, sí. Vale, no soy un acopiloto excelente. No. No, pero... ¿Puedes poner música? Sí. Ah, eres buena. Y me agarro aquí, en la... No soporto que hagan eso. Y piso el freno imaginario. Soy ese tipo de persona. Hombre, estoy así, pues estoy mirando de reojo. Eso es que no te fías. Regular. O sea, bueno, confío, pero... Es que si tú no te fías de mí, yo voy más desconfiado. Vale, intentaremos llegar a un equilibrio con este tema. Claro. Y la música no muy alta porque también me vengo arriba. Claro, no, no. Es que tú imagínate yo estar cantando y que tú cantes por encima. O sea, sería demasiado. Los cristales ahí. Temblando y la gente fuera. ¿Por qué vibra este coche? No lo sabemos. Oye, el verano de 2017 estuviste con una gira loquísima. Loquísima. ¿Fue 2017? ¿No? De 2018. 2018, es verdad. Estuviste con una gira loquísima cuando te... que fue durante el verano también. Sí. ¿Qué aprendiste de esa gira? ¿Qué has podido aplicar al resto de cosas? Te voy a ser sincero, yo en esa gira estaba muy ido de la cabeza, estaba en otras cosas y no... Ni lo recuerdo mucho, la verdad. Ya. qué pena. No lo puedo disfrutar. Pero puedes tener nuevos recuerdos. Sí, claro. Cuando veo vídeos digo ¡ay, qué fuerte! No me acordaba de eso. Recuerdo mucho los momentos de antes y después con la gente. Recuerdo mucho la cara de la gente, la emoción y eso sí me llegaba mucho, ¿no? Porque al final es mucha gente que se ha quedado hasta el día de hoy. Eso es muy bonito. Es que son años ahí ya. Son muchos años. Y incluso yo recuerdo que me decían es que esto va a desaparecer todo y estoy agradecido con la vida porque yo tengo suerte y toco madera porque la cosa sigue para arriba y la gente que me acompaña sigue ahí a tope y se van subiendo más y estoy muy feliz. Pero sí es verdad que esas vivencias de esos conciertos fue como muy caótico para mí que yo era una persona muy... Bueno, sigo siendo una persona como muy introvertida, muy de mi círculo muy chiquitito y me chocó mucho y no lo pude saborear bien. Y ahora en las que estás haciendo tú solo con los conciertos y tal, ¿qué tal se lleva a gestionar tu equipo? O sea, ser como el que manda a la gente porque al final es como una cosa mucho más grande cuando tú eres el que está aunque tengas un equipo detrás tú eres el que sabe lo que quiere todo esto. Al final cuando yo creo un equipo de trabajo con mis músicos la gente con la que yo cuento es porque me gusta lo que hace cada uno. Entonces, a mí tampoco me gusta obviamente mis canciones son mis canciones y tienen que ser así pero también me gusta que cada uno sea libre de interpretarlo a su forma y que expresen eso por los que yo quise trabajar con ellos. Si contrato a mi guitarrista que es un... Soy guitarrista que trabaja con grandes pues yo le digo tío ¿qué se te ocurre hacer aquí? Haz lo que te da la gana. Y eso también se agradece porque al final te los ves como disfrutan y te dicen qué guay tocar en tu concierto y eso se agradece y se transmite al público al final que es lo importante que todo es para ellos que si nosotros disfrutamos ellos lo disfrutan mucho y ese es el mayor regalo. Qué guay, qué bonito es que... Es que al final nos liamos. Escúchame, quiero hacerte para terminar un test que hace mi amigo y compañero Quiquillo porque una cosa importante es acudir a los bares siempre a tope con ir a los bares pero es muy importante saber qué tipo de cliente eres en un bar. Así que nos vamos para la barra con Quiquillo y que te haga su test cañero. Venga, vamos para allá. Yo tengo una sorpresa para ti. No me digas. Sí. que entre la sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Claro. Es que yo hace muy poco seguí un single que se llama Cachito. Entonces, claro, yo me he presentado en todo sitio diciendo ¿Quién quiere un cachito? Y tirándole nata a todo el mundo. Claro, entonces, ¿cómo no te iba a traer un cachito? Bueno, a ti también. Muchas gracias. Te lo agradezco. Yo estaba súper agobiado en plan ha sido su cumple y no me he enterado. Mal amigo. Es en octubre pero tiene buena pinta. ¿Sí? Así que me gusta. Oye, me gusta. Me gustaría que empezara... Espera, esto no es líquido. No. Lo he intentado. Es duro, ¿eh? Es duro. Guau. Sí. Muy duro. Ah, es como una gelatina. Como vale. Ah, vale, vale, vale. Oye, muchísimas gracias. Me gustaría que todo el mundo empieces a traerme cosas. Aunque no saquen un single que se llame Cachito, da igual. Que traigan... Imagínate que el próximo single se llama Dinero. O Croqueta. O Croqueta. Claro, y te traigo aquí un... Me gusta muchísimo. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. un detallazo. Hombre... Yo me metería el dedo pero después de la balleta como que... ¿Quieres...? Te voy a dar este dedo. Esa escena siempre sale mal. Ya, es verdad, desde luego, joder. Oye, Agu, muchísimas gracias. Sí, un aplauso. Escucharemos el single también. Desde luego. Añadiremos la lista. Es el momento de que hagas... ¡El pescañero! Bueno, antes que nada vamos a enseñar el ranking actual que tenemos. Pues con Rigoberta, con Sara, con Claudia... Muy bien. Pues fíjate. Lo tienes... Bueno, sí, hay que decir a puntuaciones cómo funciona esto, ¿no? Me tienes que explicar. Vale. Como te he visto explicarlo ahí, digo, a lo mejor lo he captado, pero claro, yo creo que estoy hecho ya, creo. que yo ya sé lo que hay y entonces como que se me olvida. Claro, pero... Bueno, el pescañero, para conocerte si eres buen cliente de bares. Vale. Te vamos a hacer una serie de preguntas y cada pregunta va sumando puntos. Vale. Si tienes muchos puntos, aquí. Si tienes pocos, aquí. Dentro. Es que no estaba viendo si se me ha ido el tipo afuera. Bueno, a lo mejor si no tiene ninguno, lo podemos poner en el borde. Total, es verdad. Vale. Así que vamos con las preguntas que las tengo aquí. Muy bien. Ahora no le he pedido, ahora no le he pedido. No, es que ahora ya... Vamos allá. ¿A cuántos camareros llamas por su nombre de pila? En plan, tú entras, por ejemplo, a un bar y el típico camarero que... Pues Juan, pero eso no sé si es nombre de pila, ¿no? Bueno, si se llama Juan, sí, Kiko, o sea... Si se llama Juan, no es de pila, ¿no? Sí. Para mí, de pila era como pues Juan, pero lo llamamos el periquito. Pues eso es como el nombre de pila, ¿no? El mote. Ah, sí, yo creo que está el mote y el nombre de pila. Sí, o sea, el de pila, el de DNI. Sí. O sea, esto en serio, pues mira. Sí, disculpadme. pues venga, nombre de pila. No, yo... Hola, perdone. Pero alguno que tú conozcas de algún bar. No conozco a ninguno. ¿No conoces ningún camarero? Bueno, no pasa nada. Y aunque sea dos o tres, es porque si no... Pero Kiko, ¿no puedes hackear tu propio test? A ver, es que más o menos para dar un poco de puntos, ¿no? A mí ya me conoce, a mí ya me puede llamar. Pero, pero, ¿te da puntos si le hablas a alguien? Claro, si son tres, tres puntos. Si son cuatro, cuatro puntos. Pero ahora no vale inventar. Ahora no puedes decir no, ninguno y de repente, diez. Bueno, si es ninguno, ninguno. Ninguno. Vale. No pasa nada. Pero que me parece, ¿no es un poco falta de respeto? Si llegas ahí y le dices, hola, Juan, que no sé qué. Hombre, si es su nombre. Claro. Pero es un poco confianzudo, ¿no? Claro, pero tú no tienes confianza con ningún camarero. Ah, bueno, si tuvieras confianza, claro. No, tampoco. No, es que, pero de falta de respeto es, yo creo que no. Yo es que como escuche que tú le llamas, yo le voy a llamar también luego. Hombre, me encanta llamarles por su nombre. ¿Ah, sí? O sea, si me lo sé, claro, o sea, no inventar, sino como quedarme con la peña y decirle, Juan, tal, sí, sí, que a ninguno lo conozco y llame Juan, pero oye, que no pasa nada. Aquí soy muy, hola, perdone. Sí, muy bien, pero está bien. Cero puntos. Cero puntos, no pasa nada. Joder, por ser educado. Hay más preguntas. ¿El grupo de amigos más grande que has llevado a tu bar de confianza? Uy, me he llevado a grupos grandes, ¿eh? Unos 15 o así, ¿eh? Hostia. Ojo. Sí. Está sumando. Pero esos son 10 puntos, no puedes más de 10. Es que veo a producción como seguro apuntando 15. Claro. Voy diciéndolo. Para el equipo de matemáticos. El equipo de matemáticos, no producción. Efectivamente. ¿Vale? Sí. ¿Alguna vez ha estado el tiempo suficiente en un bar como para presenciar el turno entero de algún camarero? ¿Sí o no? No. ¿Entero no? No. Qué bien no estar concursando, la verdad. O sea, tú sí. Hombre, estás en el centro. Yo es que no estoy jugando. Pues yo no puedo competir. Son ocho horas. ¿Ocho horas en un bar? No, pero bueno, sí. ¡Guau! ¡Guau! Pero espérate, yo le tengo que preguntar un poco al público. ¿Ustedes también? Oh, guau. Mi gente. Mi gente. Están comprados. Os quiero. Son mis hijos. ¡Guau! Ocho horas. Sí, sí, sí. Pero bueno, que... Pero es que eso ya son unas vacaciones para mí. Unas vacaciones de Agonei, ocho horas, sí. Claro. No es verdad. Bueno, cero puntos otra vez. ¿Cero puntos? No pasa nada. Suporte. Esperemos que al final esté dentro de la diana. Esperemos. ¿Cuántas veces te ha invitado el dueño de un bar a una última ronda? Ah, pues mira, eso sí. Mira. Y bastantes además. Como 50, ¿te imaginas? Es que... A ver, que yo recuerdo así unas cinco veces me han invitado. Está muy bien. Cinco puntos. Nuestro equipo de matemáticos. Y no salgo mucho, pero tengo la suerte que me invitan mucho. Venga, pues ponemos seis. Qué roma. Cuéntala que tú me acabas de invitar. Es verdad. Bueno, pero no. Bueno, esa ha sido Mau. Sí. Y que en la puerta te cobramos, quiero decir, o sea, es como... no. ¿Te imaginas? Yo lo propuse. Mau no quiso. Última pregunta. Que estará escrito a Goli porque se ha cortado. ¿Hace falta que destripes todo a esta gente? Tampoco. La mayor propina te has dejado. La mayor propina. Yo creo que cinco euros así. Bueno, está muy bien. Cinco está muy bien. Está muy bien. A ver, voy a reconocer que fue por prisa. Rollo, quédate el camino, me voy. No, no se busca la motivación, simplemente el acto. Pero bueno, pero fueron cinco euros. Cinco euros están muy bien. Está muy bien. Hombre, ahora que nos haga nuestro equipo de matemáticos con el abaco el recuento, nuestro equipo de matemáticos como el vídeo viral. Nuestro equipo de matemáticos, yo no lo oigo. Veinte. 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 Que lo veo. Bueno, veinte puntos, está muy bien. No me queda claro, no me queda claro si es mucho o poco. Veinte. Es que ha venido gente que... A ver, por ahora... ¿Cuánto hizo Rigoberta? Vas perdiendo por ahora, la verdad. Las cosas como son. Pero no pasa nada, queda más gente. Sí, total. Oye, vamos a hacernos la foto. Claro, la foto por la guillanta. ¿Con la tarta? Venga, va. A ver. ¿La llevas tú? A medias. Ah, venga, va. Como nuestra tarta de bodas, un poco. Venga, una, dos, ahí está. Perfecto. Pues aquí te tendremos en el recuento. Qué bien. Hago, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, gracias a ti también. Muchas gracias. Y un placer enorme. De verdad. Y que nos vemos pronto. ¿Cómo ha sonado? ¿Dios? Sí, soy yo. Muchísimas gracias, Aragone. Nos vemos. Chao. Chao. Nos gusta. Aragone también, me refiero, el invitado, que la gente nos traiga cosas. Totalmente. O sea, que esto se convierta en algún tipo de moda, que nos traigáis comida, sobre todo dinero, que dijo, también me gustó. Y croqueta. Sí, cosas que os gusten a vosotros, no cosas que os queráis deshacer, en plan... Sí, pero si a ellos no les gustan, ya nosotros sí. Claro, bueno, sí, claro, totalmente. Lo meto en la nevera. ¿A ver? Bajo ahí en el suelo, ¿eh? No, baja la bodega. Ah, yo hay ascensor. Bueno. No tengo prisa, ¿eh? Oye, estamos llegando al final, pero antes de esto quiero que se venga nuestra reportera. Así que, por favor, dadle un aplauso muy grande a Paula Blas. Otro regalo. ¿Me puedes explicar? Bueno, yo en el programa anterior te dije, para el próximo Quiero un ventilador, como sabía que no me ibas a hacer ni caso, pues me lo traigo yo. A mí me parece precepto, es que este programa ya, aquí cada persona, por favor, adelante. Me enfoca solo a mí, porque si tú no colaboras, pues yo tampoco. Bueno, a ver si, no, no, no se puede enchufar esto. No lo sé. Bueno, pues ya está. Bueno, ponle una cerveza, ya que se ha traído un ventilador, a ver si el próximo día el ventilador se puede enchufar. Ya que es el único aire que voy a ver en mis vacaciones, porque no tengo... ¿No tienes vacaciones? No. Pero aquí te la dejo. Yo si queréis con un abanico o algo. Hombre, Kiko, me parece ya abusar mucho. Ah, no, ella es bueno. ¿Tú me haces caso a mí? No. Yo creo que ya te estás, te estás limitando. No hay funciones. No, no, desde luego. ¿No vas a tener vacaciones? No, no, no. De hecho, trabajo contigo. Quiero decir, debería saberlo. Es que no estoy a todo, disculpa, perdón. No me he bajado la última actualización de este tema, sí, lo siento muchísimo. Pero bueno, en la calle ahora se está genial, que no hace calor ni nada. Sí, y hoy se estaría mejor si lo hubieses enchufado. Bueno, a que te lo enciendo luego en noviembre, por ejemplo. Dame tiempo. Yo con el anorak aquí, tipo, maltrato en la caña. No, 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 yo sabes que yo te valoro mucho, por eso he decidido que joder, que estaría guay hacer reportajes en la calle ahora que hace un tiempo fresquísimo en Madrid. El caloret. El caloret. ¿Qué has estado haciendo? He salido a crearme celos a mí misma, a ver qué hace la gente en sus vacaciones y que me contaran un poco lo que pensaban hacer. No me han dado mucho celos, tengo que decir, porque estaba yo mejor que esta gente, pero si quieres vemos el vídeo y a ver qué. Venga, vale, pómelo. Carolina, cariño, te estoy empezando a pillar un poco de tirria, está todo el mundo aquí de vacaciones, ya está bien, ¿te vas a ir de vacaciones este año? Estoy de vacaciones ahora mismo. ¿Y qué vas a hacer? Porque te he visto aquí solito patinando. Pues básicamente ningún amigo mío ha querido venir. Grandísimos amigos, ¿eh? Grandísimos amigos. ¿Qué es eso? ¿Un diploma? Un diploma. ¿Qué ha ganado? Un master. Estas son mis vacaciones. Ah, ¿sí? Son dos días. Dos pedazos de días de Madrid. Un biere, s'il vous plaît. Un biere, s'il vous plaît. Oyao. Cerveza. ¿Y alguien te ha asegurado que ahí pone...? Una señora en un restaurante chino se río de mi tatuaje y me trajo una. Ah, bueno. ¿Y no tiene ni idea de cómo se pide una caña en Japón? Yo cogía el traductor este de Google y era quiero un hambrelo. ¡Cógelo, cógelo! Biruka no mitai. ¡Oh, tío! ¿Sabrías explicarme alguna cosa random que te haya pasado así en un viaje que hayas hecho? Pues en el de París, por ejemplo, un tío en las villas del metro que casi le atropelló un tren. Una vez me ahogué en el mar. Ah. Resurrección. Sí, exacto. Me ahogué en el mar y me revivieron, pero... Ah, boca a boca y todo. Exacto. Lo que hace una por un beso, ¿eh? Un beso tonto. Hombre, muy erótico, pues. ¿Qué? ¿Pion? ¡Ostio, una oveja! ¿Puedes cantar una canción búlgara del verano? Suena un poco la Casa de Papel, ¿no? Bueno, Karoli, ha que hacer mucho calo que yo ya he terminado mi reportaje y no quiero una cerveza, no quiero dos. Consumo responsable. Un ahogamiento, un atropello en la vía del tren. La verdad es que la gente... La gente pidiendo cañas en japonés, en chino, en búlgaro, en no sé. Viven la vida bastante a tope. Dos pedazos de días en Madrid sin playa ni nada, o sea... Yo pensé, yo estoy de puta madre trabajando. Total, tía. No, no. ¿Tu vacación soñada cuál sería? No sé, irme a Bali, a lo mejor. Qué rara eres, ¿no? O sea, con ese tipo de gustos. ¿No prefieres dos días en Madrid? No, me voy a ir un mes a Bali, pero se me fue a la puta. Vaya, porque tenías que trabajar aquí en un programa. Por lo que sea. Lo estoy pasando mal. Bueno, ya no pagarás una vacación, tampoco. Sí, por supuesto. Háblalo con esa persona que hay, la que no se ve. La de atrás. Sí. Oye, espero que el próximo día, pues no sé, que haga menos calor, por lo menos. Seguramente. Estaría bien. Que no te quejes de mí todo el rato. No, te tengo cariño ya. ¿Sí? Sí, ya te lo he cogido. Pero en plan, ¿en qué barren? ¿En qué barren? ¿Cómo quieres tú que te tenga cariño? Bueno, no, quiero decir, pues más que a un perro, menos que a... Más que a un perro, nunca. O sea, es imposible. Es muy difícil competir con un perro. Me he venido muy arriba. Sí, vale, no, no. Tendré que darle una vuelta. Más que a este ventilador, apagado. Apagado, sí. Apagado, sí. Bueno, a mí me vale. Una posa para Paula Blas, por favor. Me la llevo. Por favor, por supuesto. Bueno, pues va siendo hora ya de echar el cierre, que lo hemos pasado muy bien este ratito. ¿Tú te lo has pasado bien, Kiko? Yo siempre. La verdad que yo no tengo problema con eso. O sea, que tampoco... O sea, que no es por mí, sino que siempre... Me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien. Lo que pasa es que dan ganas de sentarse ahí. Es verdad. Una sillilla otro día. Un día te sientas con vosotros a charlar un rato. Un día que haya menos gente y hoy está la plaza llena. Oye, muchísimas gracias a todo el público que ha venido hoy, que ha sido increíble. Si tú quieres venir de público, tienes que estar atento a las redes de Mau, porque siempre publicarán ahí la forma de poder ir a venir aquí a vernos, a tomarse una cervecita. Es que es gratis, además. Sí, sí. Esto es verdad. Se han portado, me refiero. No, no, realmente, se han portado. Se os regala una cervecita. Veis aquí a gente charlar y gente famosa, no en plan nosotros, en plan que viene otra persona más y eso, con muchísimo que contar. Muchísimas gracias a todo el público que ha venido aquí, que sois lo más. Os quiero muchísimo. A todos, ¿eh? O sea, menos a ese. No, te imaginas. No, no, a todos. A todos muchísimo. Muchísimas gracias por venir y nos vemos dentro de 15 días en mi canal de YouTube, como siempre, con una nueva caña con... Muchísimas gracias, Gabriel. ¡Adiós! ¡Vuelve, Karol! ¡Vuelve, Karol! ¡Aquí la fin me llama! ¡Salta el contestado! ¡Vuelve, Karol! ¡Vuelve! ¡Una gaña con! ¡Un poquito de la vida! ¡Siéntate en el sofá! ¡Elige aquí, solo te vamos! ¡Porte a matar! ¡Vuelve, Karol! ¡En! ¡Una gaña con! ¡Si!